La Secretaría de Pueblos Indios La Secretaría de Pueblos Indios La Secretaría de Pueblos Indios Dijeron que si quieren pagar que lo paguen y si no lo quieren pagar pues que se salgan, otra vez lo volvieron, lo vieron a quitar agua, luz, sus viviendas y volver a quitar terreno. Estas familias se encuentran albergadas en la iglesia Alas de Águila y en La Albarrada, quejándose que desde hace un mes no les llegan alimentos y no hay apoyos para los bebés y niños, por lo que exigen hagan valer sus derechos y su pronto retorno a sus comunidades de origen. La Secretaría de Pueblos Indios 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 La Secretaría de Pueblos Indios